Yo me llamo Mario Baquerizo, mi profesión oficial es la de periodista, pero como no soy nada dogmático ni corporativista, me dedico a múltiples y diversas profesiones. Soy cantante, escribo libros, soy showman, soy colaborador de programas de televisión en el radio y en todo momento siempre he pretendido hacer lo que me apetecía, lo saque como siempre es fácil, pero creo que es muy importante el hacer propio el querer exponer, las cosas cuando se les dan de forma sana se acaban consiguiendo y muchas veces ante las mayores adversidades no hay que venirse abajo, hay que tratar de luchar, a veces aunque sean recompensadas y a veces aunque no sean recompensadas. Yo recuerdo que mi primer día de trabajo fue llevando los marcadores del baloncesto para hacer los deportes del Real Madrid, donde los disputaban siempre el estudiante y el Real Madrid. Yo tenía 15 años, 16, estaba estudiando en ese momento lo que era el BUP y me di cuenta que no solamente había que estudiar, sino que también había que buscarse un poquito la vida y entonces encontré ese trabajo que lo desarrollaba y lo desempeñaba los fines de semana y ese delito que me repercutía por el que me remuneraban, pues lo utilizaba para primero no pedir dinero a mis padres y luego por otro lado para poder comprarme los libros y los libros que me gustaban. Mi primer día de trabajo pues lo recuerdo con cierto nerviosismo, con cierta expectación, pero en todo momento tratando de dar lo mejor de mí porque creo que lo más importante en la vida es saber invertir en uno mismo y la inversión en uno mismo va por cuando te pagan o por cuando te pagan. Y ese fue mi primer día de trabajo y mi primer trabajo remunerado a los 15 y 16 años. Creo que yo en todo momento pensaba que no solamente por el mero hecho de estudiar o después posteriormente estudiar una carrera, el sacar buenas notas era un pasaporte a tener un empleo. El empleo también se tiene que buscar en el día a día y en la calle y en la experiencia, que creo que eso más que la teoría es lo que te hace que después puedas desempeñar bien un trabajo. Al fin y al cabo eso es lo que yo pienso. A lo mejor otras personas que, o por lo menos también la profesión a la que yo me acabo de dedicar.